ACM, Al Compás del Mundo Dos temas ocupan la atención del país. El primero es la denuncia del licenciado Luis Abinadel del Partido Revolucionario Moderno en relación a que en la Cámara de Cuentas no deben designar personas con antecedentes penales. El segundo es el supuesto soborno para la compra de los aviones supertucanos que involucra a políticos y militares. En ese sentido, Al Compás del Mundo consultó a dos abogados mocanos, quienes tienen opiniones similares sobre ambos temas. Pero el hecho de que la persona que vaya a la Cámara de Cuentas o a la Junta Central Electoral o al Tribunal Superior Electoral no tengan antecedentes penales, no es una posición de un político, es un mandato de la ley. Es decir, una persona con antecedentes penales no puede ir ni a la Cámara de Cuentas, ni a la Junta Central Electoral, ni al Tribunal Superior Electoral. Y la sociedad mocana y el país ha visto que en los últimos meses y semanas toda la oposición política que la conforman el bloque y cabezado por el PRM, Partido Reformista, Dominicana por el Cambio, Alianza País, diez organizaciones políticas, estamos reclamando, se ha iniciado una jornada en las iglesias y en la calle, para que no solamente en la Cámara de Cuentas, sino en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral, vayan funcionarios y ciudadanos que tengan una vida de transparencia y de imparcialidad política, porque este país no se puede seguir manejando con los estamentos del Estado, con personas ligadas directamente al PLD y al Presidente de la República. En relación a los aviones supertucanos, los juristas opinaron lo siguiente. Mira, lo que está pasando con los tucanos es lamentable, y yo pienso que es lamentable no solamente para la gente del gobierno, para la gente de la oposición, es algo lamentable para el país, para la República Dominicana, porque eso vende una imagen muy cuestionable de lo que es la justicia en la República Dominicana, porque fíjate que salen los informes, se hace una negociación internacional, y aquí estamos dando para atrás y para adelante con ese expediente El expediente de los supertucanos, tanto Estados Unidos como el gobierno de Brasil, tienen las informaciones y tenemos informaciones que se le han tramitado al Estado Dominicano, con el hecho de que la empresa brasileña reconociera en Estados Unidos que dieron sobono, pagaron una multa, ya en el país lo que hay que proceder es a procesar a las personas que están involucradas en el expediente, porque ese es un expediente, esos aviones son un cuerpo de delito, ya la empresa, y lo repito, brasileña, se declaró en palabra llana, culpable del hecho, pagó un monto en Estados Unidos, entonces, ¿qué es lo que demandamos? Que la Procuraduría General de la República someta ese expediente a la justicia, pero tenemos un país, y los amigos televidentes saben, donde los expedientes que están ligados a funcionarios del PLD, o son archivados, o son declarados con uno al lugar ACM, al compás del mundo